Maxi regresa, pero no de la forma que tú crees. ¿Qué tal amigos? Bueno, esta semana o estos días han habido unos movimientos muy duros en cuestión del producto de Yu-Gi-Oh! Algunas cosas que podrían considerarse buenas, otras a lo mejor irrelevantes y otras simplemente sorpresivas. Mientras estaba trabajando en un video que quería sacar hoy, que lo voy a recorrer un día debido a esta noticia, bueno, pues han salido anuncios de por lo menos dos productos que me llamaron la atención. Vamos por el bomba de este momento que es básicamente la salida del nuevo Speed Duel Battle City Finals. Bueno, voy a hablar un poco de este tema porque, ¿cómo decirlo? Bueno, hace alguna semana más o menos, o diez días tal vez, pues hubo unos pequeños pantallazos de comunicados de Vir Brasil, en el cual pues como que la gente asumía que se acababa el producto espiritual. Pero pues hoy que vemos este pequeño spoiler que nos da Yu-Gi Organization, pues a lo mejor se referían a este producto y no tanto como que se acababa Duel Links. Pero bueno, el punto es que esta nueva caja trae algunas cositas interesantes, unas reimpresiones. Bueno, no técnicamente no serían reimpresiones, porque más bien son impresiones para ese modo de juego. Pero pues ha hecho que la gente pierda la cabeza, ¿no? Porque bueno, vienen los tres dioses egipcios y 30 Prismatic Secret Rare para pues incrementar tu colección, si así lo quieres ver. Y nos dan el nombre de algunas de ellas, como el Joker's Knight, Lava Golem, Mudora de Sword Oracle, Doom Caliber Knight, el cual yo considero que es una buena impresión, Injection Fairy Little, cual también considero que es algo bueno, Breakthrough Skill, Sword of Revealing Light, y la bomba que hace que todo el mundo pierda la cabeza, que es Maxi. Así es, para Speed Duel Maxi va a salir, va a ser legal, y sabemos que esto hace que entremos en terrenos de especulaciones, lo cual no significa nada. El que aquí venga Maxi no significa que va a ser liberado para TSG. Así que no comencemos con el humo de este estilo de cosas. Ah, pero es que han salido en otras ediciones y decían, no, no, no. Hay cartas que han sido puestas en Speed Duel y no han sido liberadas aún en, pues, el TSG. Entonces, no coman ansias, no porque se pueda jugar en Speed Duel significa que se va a liberar en TSG, simplemente por un motivo, banda, y no es que yo no quiera que esté aquí. El motivo simplemente es, hermano, la llorería que habría si liberan Maxi en TSG. Todos se pondrían a llorar. Entonces, ¿para qué te metes en esos asuntos cuando manteniendo la ley prohibida te vas a ahorrar chingos de lágrimas? Así que no veo que este, esta carta que sale para Speed Duel tenga alguna relevancia en nuestra Banis. Eso sí, al menos para colección, sí me gustaría tener una Maxi Prismatic Secret Rare, simplemente para ver qué, pues, qué tan bonito se puede ver. Y aún así, como otras más, como la Inyección Fairy Lily o el Doom Caliber Knight, que son cartas que me gustan. En fin, ahora, en cuestión de la, digamos, polémica, es que también se ha dado o se ha anunciado una pausa para los productos de Speed Duel. Entonces, pues, ese pantallazo que vimos de Vir Brasil, muy probablemente también se refería a esto y demás. Y bueno, tenemos un anuncio en el cual que con la salida de este Battle City Finals, la saga de Speed Duel que se inició hace ya algunos años, pues, se dará concluida. Esto incluye el nuevo contenido, como los personajes que ellos tienen de Noah, Duke y Tristan, aunque hayan incluido soportes para estos tres personajes, si así lo queremos ver, ellos sienten, o al menos en el comunicado que dan, que los Speed Duel están como que medio alcanzando a algunas mecánicas de TSG y como que no quieren eso. Así que lo van a pausar para descansar. Y bueno, ya nos da el rollo de, como siempre, las cartas de Speed Duel son legales para el juego de TSG y habrá soporte continuo de juego organizado para Speed Duel para que los duelistas puedan seguir jugando, pues, el formato. Es decir, ya no va a haber más productos de Speed Duel, quién sabe por cuánto tiempo, puede ser que sea igual que ya nunca salga, pero van a seguir sacando sobres de torneo, los famosos OTS, para, pues, que sigan recibiendo soporte, tal vez incremento de rarezas, no lo sé, no sé, honestamente, para qué lo utilicen los sobres de OTS de Speed Duel la gente que lo juega. Pero, al final de cuentas, esta noticia sí viene desde Twitter, entonces, bueno, es algo interesante. Había un rumor de que se estaba cancelando la producción de Speed Duel para traer los Rush Duel. Por ahora, pues, se ha cumplido lo de Speed Duel, aunque no lo manejan como cancelación, simplemente como, hey, se pausa y nada más. Pero, pues, habrá que ver si realmente simplemente el Rush Duel en físico de este lado del charco. Y, bueno, creo que otra de las noticias que sorprendió mucho es la salida del Quarter Century Bonanza. Viene en el nuevo set, este, que, pues, técnicamente es la nueva Rarity Collection 3, si así lo queremos ver, nada más que ya tiene una nueva rareza, que es el Quarter Century Bonanza. O sea, es impresionante lo rápido a mi gusto que están saliendo estos productos, pero creo que se debe a que están explotando demasiado el 25 aniversario, es que ya acabó desde hace un chingo y que ya estamos por el 25 aniversario 2, y tal vez comencemos el 25 aniversario 3. Entonces, bueno, los sobres de Bonanza de Cuarto de Ciclo son cinco cartas por sobre, pero han sustituido un hit de súper raro en cada sobre por un hit de raro secreto de lujo garantizado, que va a ser o Platino, ya saben, la secreta Platino, o Cuarto de Ciclo. Es decir, esta configuración viene como la primer Rarity Collection, no como la segunda. Es decir, regresamos a la primera, simplemente que en lugar de X cantidad de súper raras que salían en la primera distribución, uno de esos hits se va a convertir netamente en un hit secreto, ya sea Platino o Cuarto de Ciclo. Entonces, pues, nada, otro Rarity Collection 3, ahora este set va a traer 200 cartas. Aquí es donde me entra un poco el, ¡ay, güey! ¿Por qué? Son 200 cartas, es un set más grande, reducimos la cantidad de cartas que vienen por sobre. Me imagino que, pues, va a tener X cantidad el booster, playset, caja, como sea que lo distribuyan. Bien, entonces, pues, nada, lo que nos garantizan es que cualquier carta que haya tenido rareza Cuarto de Ciclo en las anteriores ediciones, aquí no va a venir en esa rareza. Entonces, esto me dice que entonces van a reimprimir cartas que salieron, sea en el 1 o en el 2, y van a añadir cartas que aquí nos mencionan, como Superpolimeración, la Princesa Prometeica, el Otargador de Llamas o la Diablestar, la Bruja Negra. Es decir, cartas que sí están, pues, están siendo buscadas técnicamente hoy en día. Este, pero bueno, hasta ahí nada más. En fin, pues, básicamente, esto son las noticias de hoy. Me agarraron por sorpresa. Y, pues, nada, espero que les haya gustado el video y que me digan qué esperan de estos dos sets. ¿Creen que el Speed Duel se acabe? ¿Creen que esto ya sea la salida del Rush Duel para TSG? ¿Y realmente creen que la reimpresión de Maxi o la impresión de Maxi en ese set influye en algo en nuestra lista? Y, bueno, ¿cómo ven la Rarity Collection 3? ¿Creen que también sean igual de buenas que las dos anteriores? Porque, al final de cuentas, aunque a muchos públicamente dijeron que no les gustó, la realidad es que es un producto que tuvo demasiada venta. Así que, bueno, pues, los datos y las estadísticas ahí están. Habrá que ver cómo se comportan. Me sorprende nada más la rapidez de reimpresiones de estos sets. No sé si se deba a que tengan una fecha límite donde se acabe ya el puto 25 aniversario y por eso estén sacando este tipo de sets tan rápido cada seis meses. Y, uh, que fluya, que fluya, que fluya, que fluya. En fin, déjenme sus opiniones aquí abajo en la caja de comentarios y nada más cargar. Nos vemos en otro video y hasta la próxima. ¡Gracias!